Tengo una esperanza abierta haciendo amor Una marioneta dentro de un cajón Tengo un encuentro, un sueño y una despedida Tengo una libreta en el pan de un marrón Una marioneta dentro de un marrón Tengo un verano desde espera cada día Que tiene un corazón para pintarte amor Que el mío solo tiene un color Y si es por ti De tantas voces fue desgastando Y yo, y yo, aquí, parada en esta esfera Tal vez perdí la cuenta Y es que por ti me crees Dibujo mi ilusión en un trazo Y yo, y yo, y yo, aquí, viviendo en el mismo cuadro Tengo un sonragento y tengo el amor Sábanas pegando hacia un despertador Tengo tu sombra divagando en mi pasillo ¿Quién tiene un corazón para pintarte amor Que el mío solo tiene un coro Y yo, y yo, y yo, aquí, viviendo en el mismo cuadro Y yo, y yo, aquí, parada en esta esfera Y yo, y yo, y yo, aquí, parada en esta esfera Y yo, aquí, parada en esta esfera Tengo una cerveza media sin alcohol Una fantasía que esta vez va a ser Que no me tengo un invierno Que me calma y que me fría Tengo tu corazón para pintarte amor Tengo un sonragento y tengo el amor Y yo, y yo, aquí, parada en esta esfera Y yo, aquí, mi ilusión en un pu temu Tengo tu sombra divagando en mi pasillo Tengo un sonragento y tengo el amor Per пригstopo la de mi despegue Tengo un sonragento y tengo el amor Tengo un sonragento y tengo el amor Y yo, y yo, aquí, parada en este esfera